Música Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Horizon 2 Forbidden West Estamos aquí en Ecopetrio, creo que se llama verdad, Ecopetrio, Ecopetrio, por favor, si no Ecopetrio, si, una aldea de los Uttaru Y chicos, hoy vamos a continuar con la historia, que vamos a hacer ahora, pues mira Vamos a hacer el contrato de rescate este que cogimos en su momento y que no se muy bien como funciona esto Pero bueno, esto es para hacer una armadura, entonces entiendo yo que esto va a estar guapo, sabes Entiendo que aquí vamos a conseguir una armadura buena, así que vamos a ir haciendo estos contratos cuanto antes, la verdad Por aquí, ahora mismo tampoco hay mucho más, tenemos el campamento de los rebeldes que está por ahí arriba Que tendremos que ir a limpiarlo y ya está, vámonos a este punto Que es justo bajando por aquí y es como por ahí atrás Debo estar acercándome a la señal Mira, hay un vestido de los ahí Hola Vamos a saltearlo, podría coger y llamar a uno, perfectamente, pero bueno Vale Y esto es en dirección Vale, es por aquí Ve al pasadizo, además hay una hoguera al lado Es como por aquí A ver, vamos a echarle una ojeada al contrato Lale, necesito placas de la caja de un cangrejo para fabricar su armadura Se podría buscar un convoy cercano para conseguir las piezas que precisa su equipo Consulta todos los detalles en la copia de datos del contrato ¿Dónde está la copia de datos del contrato? Será aquí, ¿no? Ve al pasadizo indicado en el contrato Los cangrejos frecuentan este pasadizo Laren quiere sus placas Queda esperarles en su campamento Lo suyo sería colocar primero unas trampas por el camino Así sorprenderé al convoy Eh... Sí, supongo Voy a activar la hoguera Vale, y me dice que cobloque unas trampas Vale, los cangrejos a que son débiles Lo podemos mirar aquí Eh... Los cangrejos son débiles a... Daño... Contra ácido Daño por ácido Trampas de ácido Ah, sí, sí que hay trampas de ácido Vamos a colocarlo en la planta, ¿no? Vale, entiendo que el pasadizo es este, ¿no? Van a venir por aquí Eh... Sí Sí Sí, sí, el pasadizo debe ser este Vale, vamos a pensar que es aquí Que no es aquí Pues después quitar las trampas Vale, máximo de trampas puesto Pues... Me voy a cargar este investidor No, no, no No quiero reparar la montura Quiero cargármela Vale, quería cargármela Lo siento, eh Lo siento, pero quería que te fueras aquí Vale He ido Pues... Ahora sí Momento de... Momento de darle, ¿no? Momento de que vengan aquí esta gente ¿Lo hemos preparado? Pues bueno, vamos a hacernos flechas ácidas Estamos preparados Vamos a hacer unas flechas precisas también Vamos a hacernos también lanzapicas ¿Por qué no? Nos viene muy bien Eh... Vamos a descansar a la espera de que venga El cangrejo ha llegado Pero por dónde Mata a las máquinas El cangrejo ha llegado O es invisible el cangrejo ¿Puedo subirme aquí arriba? Mira, dónde está el cangrejo, tío ¿En serio está ahí el cangrejo? El fuego facilitará las cosas En el contrato de Laren Ponía que habían colocado trampas por el pasadito Serían útiles Eh... Sí, de hecho estoy viendo esto aquí, ¿no? Yo creo que ahora es un buen momento, ¿no? Ahora Vale, me han cargado los caladores Pero no el cangrejo No, no, no No golpees el aire Aloe, estate tranquila Vale, pues las trampas que he puesto aquí Para nada Porque no vienen por aquí Hostios, es que A mí no me ha quedado claro por dónde venía, tío Me ha fail, ¿no? Vamos a desmantelar las trampas El cangrejo se va a quedar allí esperando Vale, le voy a poner una trampa aquí No sé si va a venir para acá, ¿eh? Si no, es tan fácil como irme yo para allá Y empezar a pegarle tiros, ¿eh? A ver, mira, 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 mira Ahí se está acercando, ahí se está acercando, ¿eh? Vamos a tener identificables los puntos débiles A ver, a ver, a ver Vamos a esperar, vamos a esperar a ver qué hacer Ojo Yo creo que no va a hacer falta ni Ni dispararle, casi ¿No ha explotado la danza? Ahí, ahí, ahí Vale Pues ya estaría Bueno, está el cavador de allí delante Hay que matar el cavador de allí delante Creo que sí, creo que hay que matarlo Pero bueno, el cangrejo que era lo importante Está afuera ¿Y tú qué? ¿Quieres atacarme? Venga, atácame Atácame, aquí te espero Buah, aturdido, quemado Tú estás muertísimo Vale, pues listo Oye, facilito, ¿no? Facilito De aquí puedo coger cosas, ¿verdad? Sí ¿Hay más recursos que pueda llevarme? Aquí he matado un cavador antes El investidor se pira Pequeño el investidor al que le he pegado una buena paliza antes Ojo Listo Pues he venido aquí porque desde aquí puedo hacer un viaje rápido, ¿verdad? Cuando deje de estar... Vale, ya está, sé que no había nadie ahí Oye, que no me está viendo nadie Déjame hacer... Gracias Le ha costado, ¿eh? No hay ninguna hoguera aquí No me creo que... No hay ninguna hoguera aquí Y esta está desconocida Parece que la más cercana es esa de ahí, ¿no? Vale, debería marcar esta hoguera Aquí hay otra desconocida también, tío Es que por aquí no ha ido, ¿eh? Este camino de aquí no lo he seguido ¿Esto qué es? Hostia, esto son unas ruinas de reliquia Ahí... También podríamos ir, ¿eh? Que será un puzzle Era un puzzle que ver Que completar Los arcos de guerrero son armas muy rápidas y ágiles Que pueden dispararse aunque no estén tensados por completo Me gusta ese arco de guerrero Me voy a tener que conseguir uno, ¿eh? Porque el arco de precisión este está muy bien, pero... Pero para el batallero o para el batallero se queda corto Vale, desde aquí tengo que ir por aquí atrás Vamos a sacar una montura ¿Cómo que no hay montura? Bueno, no hay montura, tío He perdido la montura, tío Por meterle al investidor antes Está muy bien eso Pues está muy bien eso ¿Y ahora qué? ¿Hay que hieropata? ¿Me vas a hacer el juego de hieropata? ¿En serio, tío? Por aquí hay investidores, ¿qué? Que guarden investidores a 100 metros Bueno, a 100 pasos A ver, investidores, hola, buenas tardes Bueno, vamos a ir primero a esto que está más cerca Ya reiremos a por algún investidor A ver, hemos cumplido un contrato de este Pero supongo que habrá que cumplir varios Que tendrán que conseguir diferentes materiales Y con eso ya nos hará la armadura He vuelto Eh, sí, claro Antenas de alarma o carroñeros Me da un poco igual ¿Qué quieres para tu armadura? Antenas de alarma ¿Fuertes? ¿Ágiles? Con ellas la armadura será más flexible Hemos visto un rebaño de acaparadores Leeré muy bien el contrato A ver qué puedo hacer Mucha suerte Eh, vale, y puedo pedirle otro más Cuéntame más sobre esos contratos Las mandíbulas de chatarreros son potentes Y creo que podrían reforzar mi armadura Mi gente vio a una manada de ellos no muy lejos A punto para el despiece Yo puedo echarle un vistazo al contrato Fantástico ¿Y comerciar? ¿Qué podemos comerciar? Ah, le puedo comprar como si fuese un Como si fuese un vendedor normal ¿Me marca algo? Como si fuese de una tarea Como si me faltase algún material de aquí ¿O qué? Eh, que probablemente sí Si sea alguno A mí no me lo está marcando aquí Si hay algún material que me falte A mí no me lo está marcando aquí No vas a comprar nada No importa Eh, vale Pues mira, tenemos un par de contratos de rescate nuevos Ah, mira, aquí está Eh, esto es No sé qué dice aquí No sé si leerlo Con la concesión de extracción de Skieruf Los saqueadores Le presenta un contrato en plaza al destinatario El cazador Al proporcionar los siguientes servicios El cazador recuperará las antenas del arma de la manada De acaparadores centíneles sin nada Esto es, esto son los detalles ¿No? Que decía antes Creo que sí Los saqueadores Eh, recomiendan disparar a las antenas Antes de que le detecten De lo contrario Llamarán a otras máquinas Para que se sumen a la contienda El cazador Comprende que la aceptación de ese contrato Conlleva riesgos inherentes Como lesiones físicas o psicológicas Dolor, sufrimiento Desigualaciones Parles y temporal O permanente O muerte A fe mía que merecerá la pena Laren Y aquí está el de los carroñeros Eh, que viene a ser lo mismo Hasta que dice El cazador recabrá mandíbulas Este atarrero de la manada designada Dicha manada siempre está en movimiento Por lo que averiguar su paradero Es una tarea harto complicada Los saqueadores recomiendan Batir a algunos embestidores En el lugar señalado para atraerlos Cazador comprende que la aceptación de... Sí Todo lo mismo de antes Vale, pues... Podría ser, ¿no? Podría ser que hicesemos eso Debería leer los contratos Sí, ya hemos leído los contratos A ver Eh... Podríamos hacer todo esto, tío Es que si todo esto nos va a llevar A conseguir una armadura guapa Pues... Igual hay que hacerlo, eh Igual hay que hacerlo A ver, ¿esta dónde es? Ah, que esto es aquí atrás Esta oberra la tenemos identificada Vale, pues vamos a llegar Hasta esta oberra de aquí Quién sabe si íbamos a hacerlo De las reliquias A ver en qué me he metido ¿Y eso allí qué es? ¿Qué me ha quitado vida? No lo sé Hostia, es que aquí están los Tenak Estos que vimos la otra vez, eh Porque ya me parece como si Estuviesen viendo Vale, vamos a movernos por aquí No le he dado, ¿en serio? No, no le he dado Hostias Jo Que quería Hostias Como no le he dado a este tío Venga A quemarte Venga, joder Lo voy a hacer Lo voy a hacer Eh, al leante le he dado sin querer Os lo digo que le he dado Os juro que le he dado sin querer ¿A quién está disparando ahora esta gente, tío? Ah, que queda allí A ver, esta es la de La de derribo Que también vale para matar Evidentemente hace menos daño Los objetivos derribar y no matar Pero bueno También podría llegar a matar Vale Aquí mis amigos los dos eran ¿Qué pasa con ellos? Vale, sí Yo voy recogiendo todo Que nos va a venir Muy bien Hola, ¿qué tal? Voy a guardar, ¿vale? Venga, cracks Tengo ya esta hoguera Identificada Esto lo habíamos visto la otra vez Esta gente aquí combatiendo Pero no me acerqué a ellos Pero si es la heroína del día Has llegado en el momento justo ¿Sois excavadores? Llevamos tiempo trabajando En la tierra de nadie La idea era volver a Luzbaldía Cuando abrieran las puertas Ya sabes Cuando acabara la embajada Pero teniendo en cuenta Que casi nos hacen pedazos Supongo que las cosas No han salido bien Se podría decir que no No es que la tierra de nadie Fuera segura antes Pero no esperaba Tenerte preocuparme Por los Tenak En territorio neutral Y ahora cabalgan máquinas Si vais hacia Luzbaldía ¿Por qué parasteis aquí? Nos encontramos Unas ruinas Se nos ocurrió mirar Por si había algo de valor Pero está todo lleno De cristales rojos No pudimos atravesarlos Así que levantamos El campamento aquí Mañana, primera hora Iremos a Luzbaldía Debería enviar un mensaje A nuestra cuadrilla En Sima Escarpada Para avisarlos ¿Sima Escarpada? Una excavación al sur Junto a un gran lago Con chatarra del viejo mundo Ya la verás Esa es mi señal Toma Gracias por ayudarnos A lo mejor nos metemos En más líos Y volvemos a verte Esperemos que no Pues sí Tiene pinta de que sí Se van a meter en más líos Vale Pues Pues nada Pues hemos salvado aquí a esta gente Pero tampoco No nos ha añadido ninguna misión Ni nada Seguramente nos hemos salvado Y ya está Vale ¿Dónde podemos ir? A antenas de alarma A antenas de alarma Tenemos que Ir a una zona de Acaparadores Y esto es Esto es por aquí A 700 Vale Esto habíamos visto que era Era allí Bastante lejos Vale Voy a intentar sabotear un Un investidor Vale Voy a intentar sabotear un investidor ¿Quién me está viendo? ¿Me puede dejar en paz ese Ese cavador? ¿Me puede dejar en paz? Bueno O si no me deja en paz Que venga para acá y lo mato yo Vale Vale Muerto este Y ahora A ver si Nos podemos acercar a un investidor Sin que el investidor se vaya Claro Eso es importante Este está Este está alerta Acércate Acércate que te pueda sabotear Crack Venga Acércate Quiero sabotearlo Porque si no No voy a tener montura No No me deja sabotearlo Ah Que estos me han dado una señal A todos Pues muy bien No os quiero atacar No os quiero atacar Solo os quiero sabotear Chicos Si lo derribo Quería derribarlo Y a ver si estando en el suelo Podía Veis Es que Estando en el suelo Derribado Si puedes Estando en el suelo Puedes Puedes sabotearlo Bueno Pues ya sabemos Lo que tenemos que hacer Bueno Primero voy a matar a este Que me está Molestando No Espérate Espérate Que me está molestando Y me va a matar Venga Fuera ya Vale Y ahora los embestidores Que había aquí ¿Qué? Vale Están aquí delante Lo siento No quería matarte Pero Seguro que me vienen bien Tus Tus piezas Allí Aquel se ha puesto nervioso Pero ¿Por qué se pone nervioso Aquel, tío? No, 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 no Tío, se ve súper alerta De verdad, tío ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué tema está aquí detrás? Vale, 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 vale Necesito sabotear a uno Uno que se acerque, tío Es que claro Uno que se acerque Se está acercando aquí El chatarrero este Vale, golpea Vale, ¿lo he derribado? Sí, 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 sí Tío Tío, pero si lo había derribado No me jodas ¡Ay! Los embestidores Vale, me voy a ir Creo yo, eh Sí, me voy a ir Bueno, me voy a registrar El embestidor Me llevo lo que me haga falta Y me voy a ir de aquí Me voy a ir de aquí Qué pereza, tío Qué pereza los embestidores ahora Con un súper radar alerta Vámonos a la hoguera Y de la hoguera Pues la hoguera ¿A dónde hay que ir? Oye, me dejas irme Que no me está viendo nadie Que aquí no hay absolutamente Ninguna máquina Que las máquinas están allí lejos De hecho es que Ni soy capaz de verlas con el foco De los lejos que están Sí, estamos pasando Completamente desapercibidos Teniendo en cuenta Que están A una distancia A la que no puedo Ni siquiera verlos con el foco Así que por favor Pediría Que se me quite ya El estado de alerta Que no me van a ver Bueno, vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Es lo que se me quita la tontería Explora las ruinas Venga, vamos a buscar la entrada Prender fulgorita ¿Aquí? ¿Aquí qué hay? Una célula de energía Efectivamente parece que no tiene energía Pero quizá podemos hacer algo con ella Esto da la sensación De poder romperse Rosito de brillo verde Esto no se puede tirar con el gancho No No Esto, a ver Esto parece que tiene toda la pinta De ser quebradiza ¿No? ¿En serio no, tío? Vamos a ver Aquí se tiene que poder hacer algo No me jodas Necesito Necesito otro ordenamiento Para romper esto Lanza Vamos a ver Esto si no se rompe Así es porque necesito una herramienta Pero vamos Que del modo que la estoy intentando romper yo Se debería romper de sobra Vamos De sobra Eso no parece que está Vido rota Le meto aquí una lanza Que revienta máquinas como quiere Pues evidentemente podría también Eh Quitar Quitar eso, ¿no? Terminar de romper ese muro Pero bueno Que no quiera el juego No pasa nada El juego no quiere No pasa absolutamente nada Vamos a buscar otra entrada Bueno, ahora, tío Que me está viendo ahora Pero si están allí A tomar por culo Madre mía Recupera el ornamento Ya No, no Si la teoría me la sé Si la teoría me la sé Recupera el ornamento Ya, ya Si se quiere me va a recuperar el ornamento ¿Qué escucho? Un zorro Un zorro que me deja la piel del zorro Vale, por ahí hay más cavadores ¿Por aquí se puede entrar? Porque parece que puedo entrar, ¿no? Para ahí Sí, aquí hay una caja Sí, aquí no hay nada Aquí simplemente era para sacar la caja Pero la caja hay que sacarla para algo De momento No sé para qué ¿Para subir por ahí fuera? Puede ser Pero si se puede subir por ahí fuera ¿Por qué me deja entrar aquí dentro? Vamos a probar Ah, que zoa al mismo sitio Vale Espérate, espérate, espérate Claro, entiendo que la célula de energía Me la tengo que llevar hasta allí Probablemente, ¿no? Pero A ver, yo creo que la lobby Puede subir esa célula de energía aquí arriba perfectamente Pero no parece que sea la forma de hacerla Vamos a ir por aquí Vamos a ir por fuera con la caja A ver qué podemos hacer por ese lado A ver la caja A ver la caja Vaya Parece que es claramente para colocarla aquí y subir ¿No? Parece ¿Y ahora desde aquí arriba qué? Que por cierto Menos mal que no me dio por venir a las ruinas estas antes Porque si no, sin la fulgorita creo que no podría haber hecho nada Vamos a alejarnos Explote eso Y llegamos aquí Ahí hace falta la célula de energía Espérate que igual la pared esta que estábamos viendo se rompe desde este lado Efectivamente parece que sí, ¿no? Esta es la pared que estábamos viendo, ¿no? El muro que estábamos viendo Sí, es este, ¿no? Sí, efectivamente es este Aquí tenemos la célula de energía La cual ahora sí, podemos pasar por aquí Y necesitamos cargarla Vale, esto es para cargarlo Sí Voy a mirar si hay algo por aquí Ahí tenemos un cofre Vale, dámelo todo Maravillosa jugada Oye, nos está yendo bien esto, ¿eh? Estamos haciendo bien esto de las ruinas, ¿eh? La otra vez La primera nos costó bastante Hostias Vale, tengo que cargarla ¿Y cómo la llevo al otro lado? Es la pregunta ahora Bueno, ¿y cómo subo? Ah, vale ¿Qué pasó por aquí? ¿Está en contacto con el agua? No lo sé Y si no, ¿cómo podríamos hacerlo? Porque la caja puede llegar hasta aquí La caja no se ahora mismo No la ubico, la caja No ubico la caja Si voy bajando por aquí lentamente Aquí necesito algo Que me permita llevar la caja La célula, perdón Hasta el otro lado Vamos a ver cómo lo hacemos Solete aquí A ver Desde aquí arriba Hay algo que podamos ver Que podamos hacer Hay una caja ahí La caja no me la conocía yo ¿Y cómo ha llegado hasta el otro lado? Estoy viendo que por aquí se puede saltar, ¿no? ¿Sube, sube? Hostias Pues no, no sube Joder, buscaré algo que me ayude Joder, buscaré algo que me ayude A ver A ver, código VIP Vale, estaba hablando aquí de quedar ¿Cuántos VIP habrá? Dos 22.04 Pero 22.04 probablemente me va a faltar para algo después 22.04 Aquí es donde hay que aceptar la célula Vale, y ahora me hace falta algo Vale, me hace falta la forma de llegar allí Bueno, porque la caja esta puedo tirarle yo desde aquí y a la caja Y ahora le tendría que tirar desde este lado Sí, sí, sí Yo creo que es esto, ¿eh? Yo creo que esto es correcto, ¿no? Vale, esto es correcto sin caerme, si es posible Pero creo que sí, que es correcto Vale, hay que bajar la caja Vamos a bajar esa caja Caja al agua Ahora, ¿cómo sería esto? Pues esto sería Vamos a la caja Vale, déjame subirla Vale, espérate ¿Y cómo coloco yo ahora la celda Encima de la caja? Porque entiendo que es eso lo que hay que hacer, ¿no? ¿Cómo coloco yo esto encima? Vale, tendría que poner la caja por aquí, ¿no? Para que yo de pie Pueda subir en la caja Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que esto Esto estamos haciéndolo bien, ¿eh? Yo me lo he visto venir, ¿eh? Que había que poner la caja Vale, entonces ahora Soltamos esto aquí Venimos aquí Y tiramos a la caja ¿Cómo no? Bueno, tiramos a este lado Vale, tiramos un poquito más a este lado Vale Va, va, va Dale, dale Y ya lo tenemos Muy bien Vamos a la célula La ponemos aquí Y ahora la caja La ponemos aquí a la derecha Para poder saltar y subir Creo que se ha activado algo ¡Oh, joder! Ha estado guapo este, ¿eh? Ha estado guapo este Venga Voy a ponerme la caja aquí Y desde aquí ya Saltamos sin problemas Bien Ya tiene energía Y tenemos que introducir el código Que era 2204 Vamos para adentro Maravilloso, chicos Ornamento conseguido Ruinas completadas 5.000 de experiencia Y dos puntos de habilidad Está muy bien, tío Está realmente bien Para terminar ¿Qué podríamos hacer? Pues intentar Sabotear un vestidor Por favor ¿Tú crees que hay algo más aquí? Hay cofres Pero no sé cómo llegan esos cofres Vale Pues mira Así se llega el cofre ¿Y después este cofre de aquí? Ya es que me he salido Pero Creo que podríamos ¿Era ese? ¿Era ese o me falta otro arriba? No, me falta otro arriba Me falta otro arriba Eh... No, creo que puedo llegar saltando por aquí ¿No? Lo que pasa es que yo me he ido directo a la puerta Yo me he ido directo a la puerta Pero si venimos aquí Pero si venimos aquí Venga, suéltate Claro Y no me tengo por aquí atrás Que es donde estaba la caja Y nos llevamos a este cofre Que ahora sí Era el último Tampoco había gran cosa, eh Tampoco había gran cosa Pues... Ahora sí Hemos terminado con estas ruinas Nos hemos llevado ese... Ese ornamento ¿Y ahora qué? Pues ahora vamos a intentar enganchar a un embestidor Sí, sí, sí A ver mis amigos los cavadores Tío, ya me he estado viendo aquel ¿O qué? Ya me he estado viendo aquel Aquí también me ves Tú, tú Pero que viene por mi directo A ver Señores Cavadores Está este Está el otro El otro también está así Un poco alerta Me mato a este Y me va a ver el otro Probablemente No me está encontrando No me está encontrando Vamos a esperar a que se vayan Porque si se mato a este Va a alertar al otro Y el otro va a alertar a los embestidores Pero no ataques No ataques No ataques Vale 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 Hombre Por fin voy a poder sabotear a un embestidor Y mira que son fáciles Tío Bueno Si no huyesen serían bastante más fáciles Cavadores se ha puesto bastante nervioso Porque Y este Una vez se le ha acabado el saboteo ¿Qué ocurría? ¿Morían o qué? No sé si morían o perdían el saboteo Yo no lo he visto de morir Así que lo he matado Chicos Lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado este episodio de Horizon 2 Forbidden West Continuaremos en el siguiente Con estos contratos ¿No? Vamos a seguir haciendo los contratos A ver si conseguimos esa armadura Que nos quiere preparar Laren Y nada Nos vemos a la próxima Chao Game over Game over Game over